Vivimos en un mundo en cambio. Es un mundo en red. Mi barrio es todo el planeta. Mis vecinos son millones de personas. Compro productos y servicios con un clic. Existen apps para todo, incluso apps para la contratación de servicios, pero todas tienen algo en común. Ninguna es gratis. Ahora Inicio viene a cambiarlo todo. No es el cliente el que busca al profesional, sino al contrario. Tú publicas lo que necesitas y los profesionales se ponen en contacto contigo. Y además, no tienes que usar una plataforma para cada servicio. A Inicio es una multiplataforma para todas las actividades y servicios que se te ocurran. Pero lo mejor de todo es que no hay que pagar en ningún momento. A Inicio es completamente gratis, sin trucos. Está pensada para todo tipo de usuarios, familias, jóvenes, parejas, solteros… En Inicio publicas tu necesidad, recibes ofertas y seleccionas la que más te interese. Rápido y sencillo. Por su parte, el profesional señala los servicios que presta y recibe las demandas que se publican en su categoría. Ya solo le queda enviar sus ofertas y ser seleccionado. Por cierto, los usuarios de Inicio pueden ser particulares, profesionales o ambas cosas a la vez. Todos tenemos alguna habilidad o conocimiento extra. Con Inicio ahora puedes sacarle partido. Inicio es un proyecto con dimensión social y colaborativa. Es una app intuitiva, útil, instantánea. Cambiará el mundo de los servicios. ¡Hazlo fácil! ¡Hazlo Inicio! 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 Gracias.